Estamos con una luna en este momento a los 13 grados del signo de Leo y Saturno está a los 13 grados del signo de Acuario. ¿Qué genera esto? Bastantes restricciones emotivas para los tres signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, y para los tres de aire, Cáncer, Escorpio y Pisces. O sea que hoy lo que vamos a sentir es un poco lo que te decía hoy de mañana, es un día donde tenemos que estar atentos, ¿no? Todo el día, hoy todo el día, porque desde la mañana el aspecto estaba, ahora estamos con el aspecto justo y dentro de un rato vamos a continuar. O sea que hoy es un día como para estar tranquilos, darnos cuenta, porque va de lo individual a lo plural, ¿no? O sea, hay que tener que tratar de darnos cuenta que sí, cada uno de nosotros es importante, pero en realidad lo más importante es el todo, ¿no? Es la unión de todos y eso es un poco lo que este eje nos quiere enseñar. Entonces hoy hay como un tironcito de orejas medio importante para todos. Entonces, para Aries hoy esta alunación te pone en contacto con lo creativo, es probable que te sientas no criticado, pero tal vez cuestionado. Eso sí puede ser, ¿no? De tipo, ¿qué tiempo te diste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto otro? ¿Cómo fue que estabas teniendo tal cosa? Yo creo que hay como varias cositas que tenés que estar como alertas, ¿no? Es como decir, bueno, yo voy a pensar, voy a fijarme, porque hay como un cuestionamiento. Mañana la luna va a seguir en el mismo lugar, pero ya mucho más alejada del planeta Saturno. Entonces al estar como más distante las exigencias son menos y el disfrute puede llegar a pasar a un primer lugar. Sobre todo, más que disfrute, es contenerte a vos mismo, ¿no? Saber qué es lo que querés, escuchar tus necesidades y no seguir como una máquina para adelante. Tauro, la casa es hoy el tema puntual, exigencias de los mayores de la casa, hay como necesidad de cuidarlos, de escucharlos, de acercarse, hay como una cosa así de, bueno, hay como una exigencia del hogar mismo y sobre todo de los más grandes, ¿no? Para el día de mañana, la luna está en el mismo lugar, sería bueno que aprovecharas esta posición lunar para ordenar tu casa, tanto sea ordenarla físicamente como energéticamente. Recordad que podés usar los elementos en diferentes rincones para lograr la estabilidad del hogar, ¿no? Es como para lograr esa armonía en el hogar, sin lugar a dudas te va a venir muy bien. Gemis, seguimos comunicando todo lo que hay que comunicar, vendiendo todo lo que hay que vender y diciendo todo lo que hay que decir. Este es un momento importante para que vos conectes con la realidad y con la verdad. Si te vas a sentir exigido, sí, todos los doce nos sentimos exigidos. Emocionalmente puede haber como un enojo, ¿no? Como una cosa que no se destraba. Mañana, momento de seguir avanzando en lo intelectual, buen momento de ventas, de negociaciones, excelente para dar exámenes, excelente para dar pruebas, buen momento para vender, como te dije. Vamos con cáncer. Este es tu momento especial del dinero. Primero, tal vez te encuentres con las exigencias del dinero, ¿no? Como eso que dice, bueno, yo estoy exigido, me siento exigido, no sé cómo hacerlo. Bueno, vuelvo a insistir, planificando podemos. Esta sería tu luna económica, sobre todo la de los recursos. Entonces, de repente, hacer alguna evaluación no estaría mal. Bueno, mañana es lo mismo. Mañana estás teniendo esa posibilidad de contactar con lo que sabes hacer. Recordá que siempre hay algo para solucionar. Todo tiene solución, como dice el dicho, menos la muerte y es tal cual. O sea, porque en realidad todo tiene solución. Lo hacemos mañana, lo hacemos después, lo hagas para más adelante. Es un poco también manejar la ansiedad, ¿no? Quiero que sea ahora, quiero que sea ya. A veces sí, a veces no. Los tiempos solos, como que el tiempo solo sana, ¿no? El tiempo es como el que va sanando las cosas. Es sabio y es real. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 50-04. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 50-04 tarot, no te olvides. Ahora continuamos con Leo. Este es el momento de la luna en tu signo. Es el momento de partida. Es como, bien, como que estás vos ahora en el primer escalón y empezás, o la primera instancia, y empezás a la planificación. A partir de ahí es mucho más fácil ver por dónde quiero ir o a dónde quiero llegar. Es fundamental eso, ¿no? Plantearte algo. Decir, bueno, ¿y yo qué quiero hacer? Hacete preguntas. Hacete preguntas. Es la única manera. Empezás a hacerte preguntas, así podés empezar a seguir. Mañana. Una vez que sabes a dónde querés ir, bueno, hay que empezar a preparar las cosas para llegar al lugar. Es como cuando nos vamos de viaje. Bueno, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde hace frío? Entonces, en la maleta la preparás con abrigo. No, voy al Caribe, hace calor. Bueno, entonces voy a poner una malla o jota, un sombrero, un filtro solar. Cada destino, ¿no? Tiene, o cada meta, tiene una preparación anterior. Si yo pensaba que iba, no sé, ir a una isla del Caribe y después, en realidad, me tomé el avión y terminé en Ushuaia, lo que llevé no me va a servir mucho. Entonces, no puede ser que yo no sea capaz de organizarme y tengo que tener la capacidad. Y vos la tenés. Virgo, hoy tenés cuidado, sobre todo con tus reacciones. Cuidado de lo que haces, lo que decís. Cuidado de lo que interpretás también, Virgo. Porque podés interpretar, viste, que es como un diálogo de sordos, ¿no? Es probable que no saques conclusiones de las cosas que no se te dicen. Te entendemos en estos días a pensar que, ah, sí, pero yo me quiso decir esto. ¿Qué sabés lo que te quiso decir? Capaz que nada que ver. Pero como tenemos tanta ansiedad y queremos que todo sea tan rápido, calculamos que lo que quiso decir es eso. Sin de repente ocuparnos de decir, che, estás bien, ¿no? ¿Qué te pasa? Va por otro lado, ¿no? Mañana lo mismo, mañana seguís con esta lunación que te deja un poco a ciegas, que te deja como, viste, esa sensación de no saber a dónde estar, de no saber cómo solucionarlas. Tal vez hacés ese ejercicio, ¿no? De vendarte los ojos, no cerrarlos porque siempre vos trampa. De vendarse los ojos un poquito y ver cómo los otros sentidos enseguida empiezan a encenderse. Porque estamos tan aturdidos, igual que el sonido, ¿no? Hay tanta información que uno recibe aturde, visual, auditiva, ¿no? Entonces los otros sentidos parece que van quedando como atrás, van como que no pasa nada. Y sí, pasa. Uno tiene que aprender de los otros sentidos. Porque son los que nos dan la posibilidad de estar más alertas. Lo que pasa es que queremos, ah, si no lo vi, si no lo escuché, o sea, más lento, más lento. Libra. Estás en un día de rebeldía, donde uno quiere hacer cambios, donde uno necesita hacer cambios, donde uno se propone modificar la realidad. Y bueno, sí se puede. Ahí se puede llegar a hacer eso. Venus sigue avanzando en el signo de cáncer. Sigue trayendo información de la familia, de la madre, del maternal y del cuidar. Si te ves exigido, sí. Los tres signos de aire están sumamente exigidos por la posición que tiene Saturno. Saturno está retrogradando y está haciendo un aspecto con la luna. Eso quiere decir muchas exigencias para los tres de aire y para los tres de fuego. Y vos puntualmente te sentís como desbordado. O sea, real. Y la posición de Júpiter, que tampoco te es beneficiosa, es como que estás haciendo agua. Trata de ver prioridades y de ver si lo que estás haciendo está bien. Y si hay que cambiar algunas cosas, se pueden cambiar. No desde el enojo, sino desde el frío cálculo de si sirve o no sirve. Mañana es el momento súper ideal y muy indicado para seguir avanzando. Pero también con planificación, con frialdad de cabeza. Las cosas no se arreglan de un momento para el otro. Es como que requieren de un tiempo. Todo requiere un tiempo. Todo requiere una meditación, una planificación. Y sobre todo, es como permitir que las emociones que lleguen, escucharlas todas. Porque es como mucho torbellino de emociones. Saturno enfrentado a la luna es cruel. Es cruel. Saturno es muy duro, muy exigente. Está en acuario. O sea, que cero sentimiento frente a lo que debe hacerse y cómo tiene que hacerse. Y la luna está ahí en Leo, que está re que te incómoda. Y bueno, se ve mal. O sea, que las emociones de todos están así. Vamos con Scorpio. Momento de logros. Es un gran momento para vos, Scorpio. Si vos te pones como a armar todo, es un momento de investigación. Es un momento de afirmarte sobre cimientos sólidos. Es como bien, como si fueras una inspección que va a decir, bueno, a ver dónde hicieron los cimientos. Están hechos en lodo. ¿Con qué está hecho esto? Este es esa posibilidad. Entonces, aprovechala. Mañana es un momento de mostrar a los demás todo lo que has hecho. Has hecho muchas cosas. Venís trabajando duro. Venís generando oportunidades que son muy importantes. Entonces, bueno, permitite el disfrute de tu realidad. Y si hay algo para cambiar, se cambia. Tampoco hay que preocuparse tanto. Si hay que cambiar, se cambia. Y ya está. 094-027-992 es nuestro teléfono por los cursos. Tenemos astrología. Tenemos iniciación a la astrología el 17 de julio y 14 de agosto. Tenemos también los libros, los que quieras encargar. Y 094-506-731 es nuestro teléfono para mandarnos tu pregunta para Lourdes Responde los jueves. Animate a cualquier pregunta. Vamos a ir seleccionando las más interesantes. No porque no estén todas interesantes. Pero bueno, las que puedan interesarle a todos, no tanto en lo personal. Y bueno, www.lourdesferro.com es nuestro portal. Si querés, te das una vuelta por ahí. Vamos a un corte. Vos quédate ahí que yo te espero acá. Seguimos entonces con Sagitario. Estamos en ese momento donde Sagitario nos pone en contacto con grandes cosas. Con el crecimiento, con el desarrollo, con el trabajo en uno mismo. Es ese momento donde estamos conectados con eso. Sagitario es la expansión. Recuerden siempre, todo lo que toca Sagitario lo hace crecer. Y estás en un momento de crecimiento. Mañana sigue la luna en este lugar y a vos te sigue permitiendo crecer y te sigue permitiendo desarrollarte. Y te sigue permitiendo derribar algunas fronteras autoimpuestas. O sea que hay que tratar de seguir adelante. Capricornio, estás en un momento de transformación intenso. Momento de transformación. Importante que vos lo sepas. Importante que vos te des cuenta. Importante que veas tus zonas oscuras. O sea, cuando uno empieza a decir, che, sí, pero yo no soy capaz de eso también. O lo que sea. Está genial. Porque cuando uno como que sale de esas zonas oscuras donde uno se puede meter y se ve enredado en eso, está genial para avanzar. Mañana también, momento de contactar con el pasado para poderlo modificar, para poderlo arreglar. Qué tan triste fue o qué tan alegre fue. Pueden ser las dos cosas. Y ahí vamos sacando lo mejor de nuestro pasado para convertirlo en experiencia. En experiencia que nos sirve. Acuario, estás con esta luna enfrente y vos con Saturno retrogradando. Te parece que están peleando, peleando, enojado, triste. Sentís que todo el mundo se enoja contigo o que vos te enojas con todo el mundo. Es una posición incómoda. Es una posición incómoda. Saturno en tu signo se siente bien porque eso es corregente tuyo. Pero el que no se siente tan como sos vos porque es como mucha exigencia. Mañana las exigencias siguen estando. Las exigencias pueden venir del otro, sea pareja, sea socios, sea los enemigos frontales. Por lo tanto, hay que estar alerta, hay que estar atento y saber que uno puede evadir algunas situaciones. Y Pisis, momento de contactar con el límite, la salud y la enfermedad. Como te dije, tómate tiempo de descanso. Respeta tus horarios. Respeta también la de los otros, ¿no? Porque respetarte tus horarios también significa el que respete los horarios de los demás. Y mañana, esta organización del tiempo que es tan necesaria para este momento sería vital. O sea, decir, bueno, de mañana hago esto, esto y esto. De tarde hago esto, esto y esto y otro. Y no me sobrecargo porque si hay algo que te va a sobrar estos días es las exigencias y los imprevistos. Entonces, si vos estás como con tiempitos libres, lo podés manejar. Si tenés todo hasta acá a la agenda, no entras más nada. Porque hay determinada cantidad de horas en las que uno puede hacer algo y en otras en las que no se puede hacer nada. Bueno, ¿qué piensan de este geminiano que nos visitó hoy? Que me encantó que vinieras. Agradezco a Sergio verdaderamente porque fue un placer. Y uno conoce un poquito más de cómo se autoconocen cada signo. Bueno, nos vamos, nos vemos mañana. Que pases muy bien.